Y se pone a llover Y está anocheciendo Lo cual hace el parque este infantil inquietante Yo hubiera hecho que la parte Que la parte inquietante fuera El parque infantil este, pero Parece que es Lo que están haciendo, así que me callo Voy a coger el ¡Uh! Caramelo raro, me gusta eso Están poniendo música inquietante, ¿verdad? Es que me lo estoy perdiendo, pero tengo el volumen muy bajo para que no se acople Sí Bienvenidos a Silent Hill De repente Había un juego de Silent Hill que empezabas en un parque De estos infantiles, ¿no? ¿Puedo tirarme? ¡Oh, puedo tirarme! ¡Yuu! Vale, ya está, vamos a la ruta 14 La ruta inquietante, donde aparecen Pokémon psíquicos Siniestros ETC Hemos llegado al pantano, odio el pantano Bueno Hagamos suerte ¿Qué es lo primero que me va a salir? ¿Puedo subir al tobogán con la bicicleta? ¡Hostia, tengo que probar eso ahora! Un Quagsire Acabas de quitar Todo el ambiente Todo el ambiente tétrico que estaba intentando poner Con la cara de infan ese que llevas Lo acabamos de perder ¿Es de agua? Sí, ¿no? Es azul, debe ser de agua Bueno, que se llama Kumi Bomba fango Lo esquiva porque me quiere mucho Chispazo, ¿qué cojones? Por si no es débil No afecta ¡Ah, mierda! No he contado con eso ¡Qué veneno, seguro! ¡Agua y tierra! Dejar de mezclar agua y tierra No quiero Pokémon barro No quiero Pokémon barro ¿Por qué me he mezclado una agua y tierra? ¿Qué tengo que hacer té? ¿Qué cojones? A sí le meto una pata en los cojones y ya está Es un dragón gelatina Ah, es el dragón gelatina ese que da mucho asco No es que da mucho asco, pero es un poco feo Las cosas como son Mega puño del averno y ya está Los caracoles Pero sí, es el que es una babosa Que luego se convierte en un dragón babosa No sé, es feo Feo es Que luego sea bueno por X o por Y Da igual, es feo Y se está subiendo la defensa especial Un mogollónaco Lo cual me importa poco Ya que soy físico ¿Qué nivel tengo ya a la gente, tío? Tengo al 45 a la peña No puedo creer que rápido Hemos subido Lo que tiene en el repartir experiencia al principio se nota No hay ningún objeto escondido en el matojo este ¿Tú quieres un combate Pokémon? ¿A qué quieres un combate Pokémon? He estado buscando por todos lados y tachana Al fin me he topado con un entrenador Bueno, vale ¿Es el dragón de esta generación? No hay ningún otro Pokémon dragón de esta generación Que venga antes Hombre, el tiranoso El tiranoso de Ofres es Rocadragón ¡Oh, un árbol! Cosas que conozco Intimidado Charizard no tiene intimidad Veneno le afecta tierra y psíquico, ¿verdad? De tierra tengo a Godzilla Hablando de él Me encanta El dinosaurio En la ciénaga Me extrañaría que no saliera ningún Muk Ni nada de eso Sería muy típico ¿Por qué no tengo ningún ataque de tierra? Oscarra dragón Golpe Golpealo hasta que se muera Ah, para buscar entrenadores Vale, vale Pero yo... Ah, mierda Me ha confundido ¿O no? Yo hubiera puesto que fuego Pudiera veneno Pero no sé Cosa mía Por evaporarlo o algo Porque eso es como tiende a ser líquido Piroar Ay, mierda ¿Dónde lo cobro por la Piroar? Ah, Piroar es el de fuego nuevo, ¿no? Creo que es fuego normal o algo así Voy a probar suerte y a sacar a Frovia Tiene que llegar a menos 50 mientras llueve Para evolucionar al nuevo... Al nuevo dragón ese Ah, oh, ha sacado una... Me mola un montón el diseño de la Piroar hembra Mola bastante Es como un Sudiken de agua Que así ataco primero y te mueres Además en la lluvia sacar un Pokémon de fuego No ha sido una idea muy inteligente No ha sido super efectivo Ah, gracias No había... No había salido todavía el mensaje Digo, uh, a lo mejor es que tiene algún tipo extraño ¿Pero qué? Es fuego normal, ¿verdad? El Piroar O la Piroar en este caso Hay que prestar atención hasta el más mínimo de los detalles Nunca se puede saber qué puedes encontrar ¿Me empiezan las recompensas por matar a estos entrenadores? O por derrotarlos Empiezan a aumentar Oh En la parte profunda del pantalón no puedes correr Y te aparecen Pokémon en cualquier parte Si a eso se le puede llamar Pokémon ¿Qué eres tú? Selmet Tiene pinta de ser agua Agua y... Yo que sé, acero, por ejemplo Voy a suponer que lo es Y no sé con qué atacarle Con superamigo, por ejemplo Acero, bicho Parece, parece... Ah, un momento Eso es una... Es una... Es un casco de una armadura Anda Bueno, es... O sea, que fuego le hubiera hecho bastante daño He cambiado para nada Joder Bueno No pasa nada Voy a meterle un rayo A ver, ahora que está lloviendo Un capturé no lo vendió O voy a... Que no haga nada el rayo Porque se está protegiendo Lo he matado A lo mejor lo hubiera podido capturar Evoluciona un bicho caballero Este... Es el que eran como un caballero Así que no estaba mal, ¿no? Ya capturaré fuera de cámara Si eso me interesa Ahora mismo para mi equipo no Paso Quiero ese objeto Pero me voy a buscar aquí Más enfrentamientos que un tonto Con los Pokémon Mira, otro A ver si lo podemos capturar No Tengo Nada Para capturar Mierda Tengo los Pokémon con demasiado nivel Superamigo A base de ataques rápidos No creo que lo mate A ver si lo puedo capturar Por tenerlo Que parece interesante La evolución creo que era interesante No, para que se planta En el agua profunda Se ven los peces aplastados O no Este evoluciona al ninja Espera, espera, espera Entonces este no evoluciona al caballero Aunque el diseño Parezca indicar Lo contrario Ah, este evoluciona por intercambio Vaya, por Dios No da igual Lo capturo Es bicho, ¿no? O sea, que una Maya Ball Ahora Las veces Me servirá Bueno, siempre lo puedo cambiar Con alguien que conozca Y luego que me lo cambie de vuelta O sea, que al fin y al cabo Puedo tenerlo Si quiero Hay que cambiarlo Por otro específico Pero bueno, ¿qué cojones? Voy a ver si no hago un crítico A ver si lo capturo Por tenerlo, oye Que ahora se me antoja O vaya, esa muerte Tampoco se pierde nada Pero no sabía Es que claro Es que hay algunos Pokémon Es que hay que tirar de Ay, mierda Espera, espera Espera Esfera oral Esto es bueno Mejor que Puño Incremento Así que Puño Incremento Adiós Está a punto de no aprenderlo Vale Cada vez complican más Lo de la evolución De los Pokémon La hostia No me digo Hay una trampa ahí En la que te quedas Hundido Pero sí, cada vez lo complicaban Bueno ¿Cuántos Selmets hay en esta mierda? Aunque haya fuego Me toca las narices Pirotecnia Aunque ahora que lo pienso Mega evolucionar a Charizard No le sube el ataque A cambio de ataque especial O algo así ¿Qué hacía exactamente La mega evolución? ¿Qué le cambia? Porque no lo he mirado Ahora que lo Igualmente Iba a ser súper mega eficaz No, ya Pero los cambios específicos Sí que lo haré con Lo haré con gente Que conozca Que lo tenga Para esas cosas La habilidad cambia La habilidad Y los stats Ya ¿Le sube? ¿Sube todos los stats? Ve tú Au Acabo de tener una revelación Lo importante es vivir al máximo Aunque haya que pasar vergüenza De vez en cuando Al perder un combate Y para recordar Eso siempre voy a desafiarte Esta gente no tiene Nada mejor que hacer Lucas Ah, mierda Me ha sacado el Gooby Soy una belleza ¿Eres ya de tipo dragón? Me pregunto Porque Godzilla Te quiere decir una cosa Su ataque incrementa más Que los temas estas Pero aumentan todos O sea que Guay Vale, entonces No hay razón para no Mega evolucionar La mayoría de las veces Vamos a ver Porque tengas poco tiempo En garra dragón Porque tengas prisa Y lo vayas a matar igualmente Aunque no mega evolucione Pero sí O sea, aumenta más el ataque Vale Pero es que pensaba Que a lo mejor Aumentaba uno y bajaba O otro o algo así Entonces están chetas En general Mega evolucionar Siempre es bueno No hay motivo Por el que no es Mega evolucionar Un momento Ahora puedo saltar Estas cosas, ¿no? Mirad Pokémon salvajes Oh no Una pantufla Stunfish Vale Pregunta Agua eléctrico O ese era otro Tengo furia dragón Esto no lo matará de uno Bien Otro más Y me puedo capturarlo Porque sí Tierra Es el típico pez Estos que van Por el fondo del agua Pensaba que sería agua Por ello Ya digo Los Pokémon De a partir de cierta generación He perdido El hilo Tiene nivel 32 Y no es Joder Voy a ver si la Super Bowl Cuela Es claro Es un pez manta Una especie de pez manta O algo así ¿Puedo ser tierra eléctrico? Ha colado Vale Stunfish Yo pensaba llamar ¿Evoluciona Stunfish? Yo pensaba llamarlo pantuflo Pero lo que decidáis ¿Tiene evolución? Tierra eléctrica Ni un pisotón De un luchador de sumo Lo aplastaría Gracias a su piel sólida Sonríe al soltar Descargas eléctricas Se lo pasa de puta madre ¿Tiene evolución? No tiene evolución Qué feo He pensado llamarlo pantuflo A ver si me encontraba alguno Pero si preferís otro Aunque me recuerda más A una bolsa de estas De pedorreta Ah, mierda Es cierto ¿Cómo se llamaba? Pero tenía otro nombre Oh, mierda Vale ¿Alguien es familiar Con Cordero TV Con la serie Paralelos ¿Cómo se llamaba? El Ah El Personaje este Capturaba Mierda Es que hace un montón Que lo vi Oh Que había una escena Que era divertidísima No sé si lo habréis visto Alguien Pero El 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 tío Que llevó un rifle Macho No me acuerdo Es que es una serie Súper absurda Entonces El caso es que Acaban matando al personaje ese Esto así No, pero Era mi tío Y mi sobrino Ah, no Espera No, pero ¿Cómo? Ah Vale Era nuestro Especto Especto en armas Y era mi Era mi mejor amigo Y mi tío Y mi sobrino Y mis alpargatas Ah Pero alpargata Estaría bien Mierda Si usara el nombre del personaje Le pondría el nombre del personaje Voy a tener que dármelo alguna vez Ver lo de Si no habéis visto nunca Cordero Tuve Buscar Cordero Tuve Que son los de Que eso salió Hace algún tiempo Que fue famosísimo Lo de Lo de Lo de Elige tu propia aventura Lo de Joder ¿Cómo se llamaba? Eh El juego este de YouTube Que puedes elegir el camino Y todo eso Pues hicieron una serie antes Que era para ver Os inmolaba un puto juego Eh ¿Qué nombre le pongo? Por cierto Joder A todo esto Es Tube Adventures Si Bueno Da igual Que le llamo Pantuflo alpargata ¿O qué? Manta eléctrica ¿O no? ¿O alguien? ¿Hola? Creo que va mal el chat Pero bueno Bueno Da igual Voy a ponerle Pantuflo porque La idea de inicio El que tenía Y porque Van Nadie Está diciendo cosas Totalmente distintas Nadie parece Apoyar la opinión De algún otro Que haya dicho algo O sea que En plan No empezamos Pantufli Pantuflo se queda En la caja va a seguir igual O sea que Cuando hicieron el Pokémon este No sé en qué estaba empezando Tampoco A ver Si me pongo los patines Se suponía que esto Lo podía saltar ahora Tengo que darle algún botón O algo O entendí mal Que era lo que había que hacer Da igual Voy a avanzar normal Y ya está Otro Quagsire Quagsire Me voy a alejar Inquietantemente No te importa ¿Verdad? Amadíos ¿Está la tía Inquietante Delante mío O me lo parece Solo a mí? ¿Esa no es la Fantasma de antes? Me va a retar Un combate Pokémon Con una gran probabilidad Voy A Curar ¿Dónde cojones Tengo las cosas de curar? Me voy a tomar un Refresco En el pantano Con Ben Affleck Buenas Tú y yo Estábamos predestinados A encontrarnos Desde tiempos De maricastaña ¿Por qué tienes que hablar así? Así no impones Es la bruja La bruja Sara Vale Predicción Mis poderes psíquicos Me dicen Me dicen Que en algún momento Alguna bruja Se va a llamar Lola Recordad eso A esta parte No la he jugado Que quede claro Hace rato Que ya superé A lo que jugué Bastante tiempo Va a haber una bruja Lola Por mis santos cojones El humor Que están utilizando Los traductores Me indica que va a haber una bruja Lola Seguro Seguro que en otras prisiones del juego Ni siquiera se llaman brujas Se llaman poseídas O algo así La han llamado bruja Nada más que para hacer la coña Como si la hubiera Vale Me estoy enfrentando A una vela Supongo que sea Fantasma Alguna cosa Que puede a fantasma Siniestro puede a fantasma O fantasma puede a siniestro Ante la duda Mega evolución Y Piro Con mi guirme por ejemplo No le va a afectar Porque es un puto fantasma Que cojones hago Fantasma fuego Ah Mierda Vaya Si Tenía que usar agua No he usado agua Muy eficaz Como tengo más nivel que un tonto Ah Se acaba de sacrificar Por su patria Mira que bien Me ahorro la molestia Haunter Esto Si sé lo que es Siniestro Por cierto Siniestro puede a fantasma O me lo he inventado yo O es al revés De A ver si me lo podéis resolver La duda ya Eh Si no Voy a utilizar A No No Es fantasma Hay fantasma Veneno Vaya Yo soy froggy Tú mismo Haunter Antes era fantasma Solo ¿No? Porque fantasma Veneno No lo recuerdo Tengo antiaéreo No sé si voy a ser físico Y no le va a afectar Si le afecta Bien Me vale Me vale Casi Me vale Y ahora Tírale Un suriken de agua Para asegurar que Tocamos primero Y tengo muchos pps Así que Todavía Aunque La run es Agua siniestro Todavía no me han dado Ningún ataque de siniestro Creo que ya va siendo hora Me han vencido Se habrán sobrescrito Las leyes De la causalidad O casualidad No me acuerdo A ver Que me encuentro por ahí Eh Vamos a alargar El upstream Un poquito más Pero no mucho más Un escorpión Un escorpión Voy a suponer Que es veneno Tendría sentido Los escorpiones Tienen veneno Y a lo mejor Lo capturo Que poca vida Tiene Ah Veneno bicho Claro Evidentemente Tiene sentido Pues si es bicho Supongo que La malla bol Le afectará ¿Verdad? Ay, mierda Me he equivocado Tipo agua y bicho Tiene bicho de secundaria Imagino que algo Algo le Algo le hará Para capturarlo Bien Veneno bicho Veneno bicho Por algún momento Cuando ponía veneno Había leído Psíquico Tenemos un escorpión ¿Cómo lo llamamos? Nada más de escorpión Que será como probablemente Le llame la mitad de las veces Si lo saco Que va a ser nunca Evolucionar el escorpión Por curiosidad también Scorpio Scorpio Era una de las muy evidentes Vale Eso estaba buscando ¿Cómo se llamaba El design sella? Hank Scorpio Esa es una buena Además le da puntos Por Le da puntos Porque todo el mundo sabe Que Hank es el nombre Más fuerte del mundo Scorpio Es Con S O con E Empezándolo Creo que era así Cabe justo Así que me da igual Como fuera O se va a quedar así Hank Scorpio Cojonudo ¿Ves? Ha ganado puntos El Pokémon Para utilizarlo ¿Tiene evolución Hank Scorpio? El escorpión ¿Qué hacen los Power Rangers Estos aquí? Eh Lucha combate Contra mí Oh Un Karablas Es un piojo ¿Verdad? Pues me parece a mí Que No es mi turno Vamos Prende fuego Tiene y mola Tiene y mola Ah Ya lo veré Si eso Adiós Ese es el caballero Ahí va Pues Cualquiera lo diría Lo he matado Un poco Es que era muy feo Es un puto Es un piojo La forma esa Que tiene este piojo Tú lucha contra mí A veces es necesario Fundirse con naturaleza Para comprender Los sentimientos De los Pokémon Quiero terminar Esta ruta Antes de cortar Para que no Quede un poco Colgando esto Para guardar Aquí en medio De la ruta Como es normal Un Poligur Tengo al Pokémon De fuego delante Lo cual me estoy Dando cuenta Que no va a ser La mejor idea Para esta ruta Pues super amigo Ya sabes No te mueras Ya es que Cuando estabais diciendo El chat Tiene retraso Bastante pronunciado Por cierto Cuando me estabais diciendo Eso ya estaba muerto Ese Pokémon En proceso de morirse Chispazo Que mola un montón Y está lloviendo Así que hasta luego Vamos a llegar A la típica ciudad Maldita Fraxure No sé Que es un Fraxure Pero me la juego Estoy loco Y es La evolución De el otro dragón Así que Hasta luego Godzilla Te toca a ti Es la evolución De Laxiu No me acordaba Del nombre Son muchísimos nombres Para acordarse No me acuerdo De los Reyes Godos Me voy a acordar De esto Garra dragón Gracias por perder tu turno Eres más rápido que yo Mierda Espérate Voy a hacer Uso de mis niveles Que te saco Odio ser tan lento Macho No comprendo Usar los Pokémon lentos Si termino la ruta O me quedo a punto De terminar la ruta Como que vea Que aquí va a haber Un evento Y van a empezar A hablar los personajes Que van a dejar En paz en media hora Lodred Voy a sacar a Froggy Porque tiene vida No La explicación no es otra Porque no es Lodred Por el nombre No me acuerdo que es Mañana no hay Live Stain de Pokémon Hasta el Oh Dios Que feo Ehh Entonces la evolución Del Whismur Que no consigo recordar Que tipo era Puedo suponer que sí Pico Yo te da shurikens Para atacar primero Pero a lo mejor Eres de agua Porque eres azul No eres de agua Perfecto Ehh Hasta el Ah Solo has tirado dos Por Dios Hasta el Un buen pisotón Hasta el martes Nada Por cierto De live streams Y eso Y así A ver si tengo tiempo Para subir los Vídeos Que me han quedado Retrasados Si es la evolución De Whismur Que no entiendo Como de una cosa Pasan a la otra Ahí Algún Falta Hay un escalón Perdido Entre Whismur Y eso Porque cambia Muchísimo El aspecto Y el color Y todo Que fuerza Que talento Alguien le ha dado Al botón Antes de lo debido Esta ruta No me gusta Nada Ah mía Otra vez La La tía Fantasma Esta Estoy Planteándome Las múltiples Ventajas De utilizar Un repelente Pero voy a hablar Con esta Y ya veré Ay Cada vez Que veo Este pantano Pienso en el veneno Que tanto De maravilla No he curado A mis Pokémon Y creo que El que está delante Está jodido Eso Lo he pensado En voz alta Calla, calla Tú no me hagas caso Toma Para que no tengas en cuenta Las bobas Que digo Anda Mira Todo ha salido Mejor de lo esperado Los Pokémon Tipo veneno Que usan Tóxico Aciertan Seguro Además Con tóxico El grado de envenenamiento Empeora en cada turno Qué maravilla Uy Otra vez se me ha escapado Gracias Por no pelear Contra mí Voy a tomar Unos cuantos refrescos En tu honor Para celebrarlo Ah no El Charizard está bien El que está no es Godzilla Y Pikachu Todos estamos frescos Tengo alguna poción De estas antiguas Que ya no me hagan falta Para nada No tengo Super pociones Y no tengo cosas mejores Vale Pues nada Voy a guardar Que hace mucho que no guardo Por si acaso Por si las moscas Y Voy a Voy a cortar esta ruta Voy a tirarme Un repelente Y ya está No necesito niveles Ahora mismo Voy bien de niveles Y no sé Donde he guardado El repelente Tenía un super repel Por aquí Por alguna parte Aquí está Super repelente Sí Es que utilizar El repelente máximo Es como mucho ya Uy Soy libre Eh Tengo que hacer surf En el agua estancada Lo siento rana Tío No No ha sido idea mía Tú ¿Eres un objeto? ¿O qué? Es una roca lluvia Que ni idea De lo que hará Vale Vámonos Objeto arriba a la derecha Y te has dejado el de abajo Hay un objeto abajo Es que avanzar por aquí Es rápido Ah Libertad ¿Tú quién eres? ¿Combate Pokémon? Oye ¿Tú prefieres la vida En dos dimensiones Como en los libros O en tres dimensiones Como en la vida real? No Nintendo Tres dimensiones Como en la vida real Puede Pero no como en tu 3DS Porque El 3DS está desactivado Y lo estará Durante todo el juego La niña Incluso tu juego Es el que menos 3DS Tiene de todos los 3DS No puedo poner el 3DS Cuando estoy andando Por el mundo La niña soñadora Alicia La niña soñadora Alicia Que aunque el traje sea rosa Es Total Y absolutamente Plagiado De Del de Alicia En el país de las maravillas Me ha sacado a Floret Porque las ensaladas Todas se llaman Floret Prenderle fuego Es la solución a todo No es de planta Pero como si lo fuera Vale Tormenta floral Pero no soy de planta No soy de planta Soy hada No es muy eficaz Si soy dragón No debería ser eficaz Dele fuego Es Lurpuff No sé lo que es Pero ya tengo el Pokémon Mega evolucionado Y me da la pereza Cambiarlo Oh mierda Es la palomita Evolucionada Creo que me voy a alejar Lo máximo posible de ti Adiós No quiero saber Nada de tu historia Y me utilizas por a dragón Que irónico Porque es hada también ¿Verdad? Esta tía usa hadas Ahí Oh no Me has quitado Un poquito de vida Te voy a matar Irónicamente Con el ataque de dragón Que tengo ¿Qué te parece? Ay me parece Deliciosamente irónico No afecta Mierdas Siempre se me olvida Estúpidas hadas No comprendo De que vais Sois clase nueva Te voy a morder En consecuencia Por tanto a florear Es planta Por eso digo Pero no son plantas Son hadas ¿Ese es por algodón? ¿No es por a dragón? Llevo leyendo mal Ese ataque Desde la generación Que sea aquel En el que estaba Porque no es de esta generación A mí me encantaría Vivir en un cuento de hadas Aunque sea Solo en dos dimensiones Demasiada pasión Por lo suyo Y no sé si es por aquí O por arriba Ah Por aquí he conseguido Una valla Supongo que ha merecido La pena Y por aquí Voy a conseguir Alguna cosa optativa Y perder pasos De mi Repelente Lo cual no es bueno Pero oye El objeto no estaba No estaba muy lejos Si es fuego fatuo O sea que Supongo que bien Es fantasma ¿Verdad? Fuego fatuo Ha merecido la pena Me he llevado algo De todo eso Es por aquí Sígueme Eh Eh Oye Ah vale Que hay dos caminos Esta es la casa Esperaba algo más impresionante Lo siento Si 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 Mis expectativas No se han visto cumplidas Así que esta es la casa Embrujada Sí La de los rumores Tiene que ser esta Entonces ¿Qué? Entramos Es Es un retete grande No es ni una casa ¿Qué dices? Entrar Estáis tomando el pelo ¿No? Es una pena Que sea Este por ahí sola Entrando a sus Pokémon Supongo que tendremos Que proseguir sin ella Bueno Para mí lo más importante Es ver si son ciertos Los rumores que corren por ahí Tú no ibas a rellenar Las Pokédes Eso es Yuhu Pues entonces entremos Nosotros cuatro y ya está Va a ser más grande Por dentro No sé que tienen las cajas azules Para que siempre sean más grandes Por dentro Es más grande Uh Qué bonita tele Bueno Escuchar con atención Ah lástima No muevo yo la cámara Molaría Hace He llegado Quería no llegar al evento Pero bueno Evento Ah Quemaduras 100% con foguato Guay Es de segunda generación Es por algodón Ya sabía que lo había escuchado antes Pero bueno Eh La cámara sigue acercándose Debería estar leyendo Pero no lo estoy haciendo Hace mucho Mucho tiempo En medio de una noche tan oscura Como era el zabache Y bajo una lluvia pertinaz Me desvié en algún momento Del sendero principal Terminé extraviándome Sin embargo El fantasma No sabe centrar la cámara Oye Está a tu izquierda Sin embargo Tuve un golpe de suerte Y me topé con esta casa Me adentré en ella Y comprobé que las luces No funcionaban Sobreviene Como buenamente pude El miedo Que me inspiraba Esa oscuridad No parecía haber nadie En su interior Así que me puse A investigar atentas En algún momento Me quedé En medio de la cocina Sin saber qué hacer Es un loft No puedes quedarte Y no puedes quedarte En medio de la cocina Toda la casa Está conectada Vercaté de la existencia De una nevera Y como me rugían las tripas La abrí con la esperanza De descubrir algo Que llevarme a la boca Ya veo A dónde está yendo La historia de terror Al abrirla Al abrirla Una tenue luz Que provenía de su interior Iluminó ligeramente la estancia ¿Cuál fue mi sorpresa? Que reparé en un hombre Que permanecía acurcado En una esquina Ah, no Vale La historia de miedo Según lo que pensaba Que iba a pasar Es que Abrí la nevera Y solo había Coca-Cola Y solo había Cerveza light Cerveza sin alcohol No Y que iba a ser Esa iba a ser la coña Pero se ve que no ¿Cuál fue mi sorpresa? Reparé un hombre Que aparecía así Acurcado Me acerqué a él Para explicarle Que me había perdido En medio de la noche Y que había llamado A la puerta de su casa Y de repente Gritó con voz descargadora No te acerques No quiero gritar tampoco Pues son unas horas Que no está bien Quise pedirle perdón Por si me había asustado Por si le había asustado Y por haber entrado En su casa sin permiso Y le respondí Discúlpeme Pero necesito su ayuda Vaya sorpresa Me llevé cuando bramó No hablo contigo Como si no hablaba ¿Cómo que no hablaba conmigo? ¿Con quién entonces? Aterrorizado Me quedé mirando al hombre Sin saber qué hacer Esa figura Que permanecía en la oscuridad Volvió a dirigirse a mí ¿Acaso no lo ves? ¿Detrás de ti? Detrás de mí No había más que hombre Sin rostro Y bien Uuuu Qué miedo ¿Qué os ha gustado Esta historia tan terrorífica? ¿Si lo oís? Pasado bien ¿Qué tal una propina? Sabía que iba a llegar El momento este Si no conoceréis El verdadero significado De la palabra miedo ¿Qué? ¿Pretendes cobrarnos? Menos mal No soy el único Que me se extraña Pero bueno Esto es una casa encantada Y no es gratis Que te folla Aunque me maldigas Vámonos de aquí Estafa ¿Qué? ¿Eso es todo? No estaba prestando atención Esa historia huele un poco a trola Paso de darle propina Al sacacuartos este Vamos Esperaba una típica mansión Bueno Se podía decir Que la casa Si quedaba algo de miedo ¿No? Eras tú La que querías ir Oh Dios Les estoy cambiando las voces Eras tú La que querías ir De acampada ¿No? Pues mira Ya tienes material Para historias de miedo Que contar en la hoguera Si yo os digo la verdad Estoy un poco harto De tanta historia de miedo Y relatos deprimentes A mí lo que de verdad Me da vida Es cantar y bailar Vale A seguir con lo mío Nos vemos Bien Iros todos Por ahí ya Quiero guardar ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? Creo que los series Y a Ciudad Romantis Force Ya volveremos a comparar Las pokéides Hasta Joder Le he puesto la voz Del gordo Dos veces Ya Ya volveremos a comparar Las pokéides Hasta otra Tu casa Me voy Quiero Dejarme Uh ¿Habrá algo escondido Detrás de la casa? Luego veré A ver qué pasa Si vuelvo a entrar o algo Voy He encontrado un saco De defensa Porque sí Guardar Sí Y cortaré aquí Porque ya 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 está bien Me he alargado más He empezado un poco más tarde Así que he terminado Bastante más tarde Y nada El martes Martes Live stream Martes Martes El día que va después de lunes Mañana es lunes Mañana no hay live stream El día después Vale Eh Vamos Voy a cortar aquí El próximo día más A lo mejor vuelvo a entrar a la casa A ver qué hostias hay Seguramente nada O me repito lo mismo Y Ya está Eh A las 5 también Por cierto La hora que lo he estado haciendo Voy a cortar para youtube Ya no hay nada más Que ver Puede que ahora Después en el live stream A la gente del live stream Le diga El próximo día es a esta hora Pero como no Prometo Que los vídeos estén subidos A su día A su hora Porque he grabado En el fin de semana 12 puñeteras horas De pokemon No No tengo horas en el día Con el trabajo y eso Para subir todos los vídeos Por eso Yo cortaré para youtube Y le diré a la gente En el live stream El día Va a ser este Para los que lo estéis viendo en directo Para la gente que lo podéis ver en directo Si no podéis No os pasa nada No os pasa nada Pero Voy a cortar las cosas A donde hay que cortarlas Nos vemos el próximo día Hasta luego Vale Ya está cortado Gracias